¡Excelente video! ¡Muy bien logrado! ¡Felicidades! Oye, sí, guau, jamás pensé que alguien pudiera ser más rápido Jeje, muchas gracias chicos, pues afortunadamente ahora yo tengo el récord ¡Alto, alto, alto! A ver, párale a tu tren, ¿por qué felicitan a ese auto y de qué récord están hablando? ¡Ja, ja, ja! ¡No te pongas celoso! Lo felicitamos porque acaba de romper el récord mundial al auto más rápido en aceleración de 0 a 100 km por hora ¿Qué? Pues ¿cuánto hizo? No es por echarle leña al fuego, pero hizo menos que tú ¿Qué? ¿Menos que yo? Yo hago 1.9 segundos Pues sí, hace menos que tú y lo mejor de todo es que es un auto que tan solo está construido por estudiantes ¿Doblemente qué? Tal como lo escuchaste, es exactamente lo que soy Me construyo un equipo llamado Green Team de una universidad de Stuttgart, Alemania Y soy un auto 100% eléctrico Puedo producir 242 caballos de fuerza y tan solo peso 145 kilos ¡Neta, eso es imposible! No, 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 es muy posible y de hecho hay un video que lo comprueba Pues enséñamelo, si no, no te voy a creer Ok, pues presta mucha atención No, 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 no Gracias por ver el video.